Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacionales en donde estaremos hablando del comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Pero antes, hablarles de los cursos del mes. Por este mes de julio tendremos un 25% de descuento en dos de los cursos más vendidos que tenemos en nuestra plataforma. Inversiones desde cero y Value Investing desde cero con Tomás Casanegra. Así que pueden ver el link en la descripción y aprovechar este 25% de descuento. La última semana fue bastante positiva para los mercados en Estados Unidos, para los índices norteamericanos en donde el Dow Jones sube un 0,5%, el S&P 500 sube un 1,7% y el Nasdaq nuevamente sorprende con un alza bastante significativa de más del 3%. Por la misma razón el índice VIX cae un 4,8%, se mantiene muy moderado, muy bajo el índice del miedo. Los mercados siguen marcando máximos semana a semana, así que por esa razón está todo muy tranquilo y se desacopla un poquito el Bitcoin que cae cerca de un 9%, muy lejano a este buen desempeño de las acciones tecnológicas. Las materias primas andan muy bien esta última semana, el crudo WTI sube un 2,3%, el oro un 2,6% y el cobre sube de manera importante, rebota y vuelve a recuperar terreno subiendo un 6,3%. Por la misma razón el tablero se ve bastante verde en la zona de las tecnológicas, ahí podemos ver como Microsoft, Google y Meta suben en torno a un 3%, Apple sube cerca de un 6%, Nvidia se recupera un poquitito un 1,5% y destaca enormemente el salto que se pega Tesla de más de un 27%. El sector financiero también bastante positivo al costado inferior izquierdo y por el lado de la derecha hacia abajo acciones más industriales, acciones de healthcare, de real estate o energía, todas en general bastante más rojas en el desempeño de la última semana. Así que por eso es que el Dow Jones sube tan poquito en la última semana, muy de la mano con las tecnológicas, pero al ser un índice más variopinto, más industrial incluso, es el índice que menos sube. En cambio el S&P 500 le pega mucho más las acciones tecnológicas y por supuesto también al Nasdaq 100 también sube bastante. Y en el último cómics de Investing.com habla de los fuegos artificiales que está lanzando de Jerome Powell y de todo este ánimo tan alcista, tan optimista, tan favorable para la bolsa norteamericana, incluso apuntando a que podría el S&P 500 llegar a los 6.000 puntos y también con el Nasdaq subiendo a máximos históricos semana tras semana. Así que mucho optimismo de la cara, de la mano de esta posibilidad de que la Reserva Federal baje las tasas en los próximos meses y esto se refuerza en la última semana porque las cifras económicas en Estados Unidos no anduvieron tan bien. De hecho decepciona de manera importante el ICM de servicios que vuelve a caer bajo 50 puntos, específicamente en 48,8 puntos que está en zona de contracción. Hablaremos de eso más adelante en detalle. Así que una muy mala noticia, entendiendo que el sector servicio es muy importante para la economía norteamericana y también la creación de empleo no agrícola que fue positiva y que supera levemente las estimaciones queda absolutamente opacada por la tasa de desempleo que sí que sigue subiendo lentamente y ahora alcanza el 4,1%. Así que en general vemos que las cifras importantes de Estados Unidos siguen mostrando una desaceleración y eso alimenta la posibilidad de que la Reserva Federal baje las tasas. Pero evidentemente lo más importante ahora en cuanto a noticias económicas en Estados Unidos es el ICM de servicios que cae bajo un nivel de 50. Este ICM de servicios básicamente es una encuesta a los gerentes de compra. Se diferencia entre los manufactureros y los servicios. Los servicios representan más de un 70% de la economía de Estados Unidos y se le pregunta a los gerentes de compra cómo ven el futuro en varias dimensiones y por lo tanto es una encuesta muy interesante desde el punto de vista que anticipa de mejor forma las cifras, la situación económica que se viene de cara al futuro. A diferencia de otros indicadores que son más bien del pasado, este es un indicador de sensaciones del futuro. Así que por eso es que es tan importante y como pueden ver en esta gráfica tanto el ICM de servicios como el ICM manufacturero cuando han entrado en una zona negativa, es decir bajo 50, hemos visto recesiones en el pasado que son esas columnas grises que se observan en el gráfico. Así que por ese motivo es que se alimenta la preocupación sobre una posible desaceleración económica en Estados Unidos, una recesión y esto es lo que aumenta la posibilidad de baja de tasas por parte de la FED. Si bien para el mes de julio se mantiene una alta probabilidad de que la FED mantenga las tasas, de hecho aumenta de la última semana un 90% al actual 93,3%. Lo que cambia esta última semana es que aumenta la probabilidad de baja de tasas para el mes de septiembre. Ya estaba instalada la posibilidad de que la FED baje las tasas en septiembre pero esto aumenta en la última semana del 58% al 72,5%. Así que por ese motivo es que los mercados celebran que la FED eventualmente baje las tasas en julio y esto va de la mano con las cifras económicas algo más débiles. Va a haber un punto de inflexión, va a haber una situación que hay que medir que es que por ahora es positivo que bajen las tasas pero en el futuro si es que esta recesión llega, esta desaceleración económica se concreta en una recesión y por lo tanto las empresas empiezan a sufrir el efecto de una menor demanda, de menores ventas, eso puede impactar a los mercados en el futuro. Pero eso no ahora sino que más bien en los próximos meses y es algo que hay que estar monitoreando de cerca precisamente por las alturas que ha alcanzado la bolsa norteamericana y que se mantiene muy favorable. El bono del tesoro de 10 años cayó por esta razón, aumenta las probabilidades de baja de tasa y por lo tanto el bono del tesoro de 10 años cae, su rendimiento, su tasa, así que vuelve a estar en niveles en torno a 4,3% bajo el umbral de los 4,4% y por lo tanto podría eventualmente seguir cayendo las próximas semanas. Y por otro lado el S&P 500 está en máximos en los 5,622 puntos y rompiendo máximos históricos semana tras semana. De hecho la pendiente alcista del principal índice de la bolsa norteamericana está muy empinada y eso suele ser un aspecto a tener cuidado porque cualquier corrección puede generar caídas importantes. Así que mucho optimismo y ante tanto optimismo hay que tener cuidado porque suele sorprendernos el mercado rápidamente cuando las cosas comienzan a cambiar. Yo creo que la principal preocupación hoy día para la bolsa norteamericana es que el ratio chiller de precio-utilidad, que para mí es uno de los mejores datos para evaluar la situación del mercado en función de las utilidades históricas, vemos que este ratio está en los 36 puntos y fracción. Estamos muy cerca de los máximos alcanzados post pandemia y también en la parte alta cuando se dio esta burbuja tecnológica en los años 2000. Así que esto es de preocupación porque si bien las utilidades corporativas de las empresas norteamericanas se espera sigan subiendo, de todas formas esas alzas las utilidades no se condice con las valorizaciones actuales. O sea, está caro el mercado hoy día norteamericano, eso puede mantenerse en el corto plazo pero sin duda es un factor de preocupación. Y por otro lado también se mantiene esta relación acciones de gran capitalización de crecimiento versus acciones de gran capitalización de valor, en donde nuevamente alcanzamos máximos, máximos de marzo del 2000, precisamente en la burbuja.com, en donde las acciones de crecimiento están muy sobrevaloradas respecto a las acciones de valor, que eso tiene directa relación con estas utilidades que generan las empresas y por lo tanto da cuenta de lo caro que está el mercado específicamente en estas acciones de crecimiento. ¿Cuáles son las acciones de crecimiento? Empresas que aumentan rápidamente sus ventas, como las acciones tecnológicas. Tu futuro comienza hoy, conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile, crea tu cuenta gratis y obtén una gift card con 25 mil pesos que puedes canjear en alguno de nuestros cursos. El link está en la descripción, te invitamos a que te sumes a El Mundo Patrimon. Para esta semana tenemos varias noticias importantes, dentro de las cuales destaca la testificación, esta rendición de cuentas que hace el presidente de la Reserva Federal al Parlamento Norteamericano a, por un lado, los congresistas, al Senado y también a la Cámara de Representantes, a los diputados, por decirlo de cierta manera. Así que esta semana testifica y siempre puede decir algo que llame la atención, que prepare el camino respecto a una decisión a futuro. Por lo tanto, es importante lo que diga Jerome Powell esta semana. Así que muy atentos principalmente al día martes, que se hablará siempre del que hace más ruido, el día martes versus el miércoles. Y también el día jueves tendremos la inflación en Estados Unidos, que se espera en la inflación de los últimos 12 meses caiga al 3,1%. Así que si esto se cumple, seguiría moderándose la inflación. Una buena noticia, así que todos estarán muy atentos a esta situación. También después con el índice de precios al productor, que también evidentemente va a generar algún impacto. Pero la inflación, por supuesto, hoy en día es el dato más importante que afecta a la economía norteamericana y por ende a la Reserva Federal y por ende a todos los mercados a nivel global. También estamos comenzando esta semana con la entrega de resultados en Estados Unidos. El día viernes siempre con los principales bancos de Estados Unidos, Citi, JP Morgan, Wells Fargo y también algunas otras empresas entregan esta semana, pero todo de manera incipiente. Las próximas semanas, cuando entregue las tecnológicas, cuando más impacto esto tiene en el mercado. Y lo que hablábamos un ratito atrás, que era que el Standard & Poor's 500 está alcanzando máximos históricos semana tras semana. La verdad que casi día tras día, ya que en este año, en 34 oportunidades, es el Standard & Poor's 500 alcanzado máximos históricos y lleva una racha impresionante desde el año 2013. Así que la tendencia es tu amiga, la tendencia sigue siendo alcista y por lo tanto, en el corto plazo, mientras se sigan registrando máximo histórico, hay calma, hay tranquilidad, hay optimismo para la bolsa norteamericana. Pero hay que ver, hay que evaluar hasta cuándo dura esta racha alcista. En cuanto a preguntas, Roberto, muchas gracias. Jorge, ¿en qué momento de la macroeconomía se puede esperar una tendencia bajista del oro? ¿Recomienda algún libro para aprender de estos temas macro? Oro, petróleo, diferentes historias de la economía. Uf, gran pregunta. Veremos si ahí, en los próximos días, podemos hablar respecto a temas concretos en ese sentido. Es una muy buena pregunta y, en general, cuando las tasas son bajas, por ende, hay baja inflación a nivel global. En ese tipo de situaciones, el oro tiende a caer. Y también, cuando hay mucha calma en los mercados. En este momento, no está pasando eso. De hecho, todo lo contrario. Tenemos máximos históricos en la bolsa, están las tasas hoy en día más altas y, de todas formas, el oro ha estado subiendo. ¿Y a qué se debe esto? En que muchos bancos centrales del mundo, grandes países, grandes potencias en el mundo, han estado comprando mucho oro. Entonces, en esta situación, el oro ha respondido a situaciones quizás algo más anómalas que en el pasado. Y esto todo va cambiando, pero son factores que, evidentemente, hay que tomar en consideración. El ICM, Sebastián, lo traté de explicar anteriormente, ya que sabía esta pregunta. Así que ahí expliqué un poquito en qué consistía el ICM. Y, Cristian, hola, mi duda, es la siguiente. Ojalá pueda responder. Se dice que, estadísticamente, los mercados son alcistas por 12 o 18 meses. Cuando la FED baja la tasa de interés, pero, por otra parte, las mismas estadísticas señalan que, cuando baja la tasa de interés, es porque se quebró algo y comenzaría una depresión y la bolsa bajaría. ¿Qué ocurriría si la FED comienza a bajar las tasas? Se supone desde septiembre y otras más en el 2025. ¿Es correcto lo que tú dices? En parte, Cristian, estoy contigo en el sentido de que si la FED empieza a bajar las tasas es porque la economía está mal. Y si eso ocurre en los próximos meses, puede que los máximos alcanzados por la bolsa empiecen a estar en duda y podamos empezar a ver una eventual corrección. Vamos a hablar de esto seguramente en las próximas semanas. Ya tenemos harta información, harto informe de quienes seguimos, de que hablan de una posible recesión a fines de año, a principios del próximo, y, por lo tanto, hay que tener cuidado ante una posible corrección. En el corto plazo eso no se ve como opción. Todavía está todo muy optimista, pero evidentemente en el futuro puede ser un tema a considerar y hay que estar muy atento a cuándo llega ese punto de inflexión. De todas formas, como hemos venido hablando semana tras semana, hay que irse con más cuidado por la situación que alcanza ahora la bolsa. Disculpen por la tardanza en el video de esta semana. Estoy muy afectado por la muerte de un amigo, un gran amigo, y la verdad que este video se lo dedico a él en donde esté. Y la verdad que quise igual de todas formas hacer el video de la semana porque la vida sigue, hay que echarle para adelante. Pero muy afectado por la muerte de mi amigo, así que un gran abrazo. Que estén muy bien, nos vemos en otro video. Chau, chau.